¿Cómo sigue la investigación? Las repercusiones de este terrible accidente ayer en la zona del Chayao con algunas personas que continúan internadas, algunas en graves estado. Tenemos que decir que hay una joven, sobre todo, que está en grave estado y así lo indica el parte médico dado a conocer hoy por las autoridades del hospital central. Pero en líneas generales también podemos decir que está detenida la conductora de la camioneta de 19 años. El hecho se produjo con estudiantes de la Uncuyo. En un ratito va a haber una conferencia de prensa de las autoridades para dar más detalles con respecto a lo que pasó. Cuatro personas ingresaron al hospital central con distintos pronósticos de salud. Vamos a dar a conocer los detalles del parte médico. Una de las mujeres se encuentra grave. Estamos hablando de Lucía Massman, de 20 años, quien ingresó con politaumatismo grave. Está intubada e inestable hemodinámicamente. Durante las primeras horas fue operada para repararle una laceración hepática, entre otras heridas que tiene. La joven mujer presenta edema cerebral difuso y hemorragia subaracnoidea. Según el diagnóstico médico, se encuentra en terapia intensiva en estado grave. Por su parte, María Eugenia y Silvestro, de 32 años, ingresó con un politraumatismo grave, por accidente vial, con traumatismo encéfalo-craniano grave, fracturas de cráneo y también fracturas en su cuerpo. La joven por el momento está sin conducta quirúrgica, con asistencia respiratoria mecánica, internada en terapia intensiva, pero su estado es estable hemodinámicamente. Los otros estudiantes que ingresaron después de haber sido examinados fueron dados de alta. Esta mañana estuvimos en la guardia del hospital central hablando con la tía de Luciana, quien nos daba detalles de la situación que están viviendo. Desde que llegamos a las 4 de la tarde, que nos avisaron, que la trasladaban acá al hospital, que no nos hemos movido. Los médicos están haciendo todo, todo para estabilizarla. Y están esperando también, ¿no? De las cosas que venga mi cuñado, su papá, que está viajando de Salta. A las 10 de la mañana se tomaba el avión para llegar a las 6 de la tarde. ¿Están pidiendo cadena de oración para ella y para todos los pacientes que están acá? Sí, nosotros nos están preguntando si tenemos conocimiento, cómo fue el accidente. Nosotros nos hemos abocado únicamente a estar en concentración por la salud de ella. No queremos mandar un mensaje a la sociedad de buscar culpable nada. Solamente que nos unamos para que mi sobrina de 20 años, venimos de una familia muy humilde. Ella se estaba preparando para la facultad. Ella está en primer año de Facultad de Ciencias Económicas para Contadora Pública. Y ella es una chica que siempre le costó estudiar, pero fue abanderada y fue abanderada de la primaria y de la secundaria. Así que es un ser de luz en el cual estamos pidiendo a la sociedad que nos acompañe nada más. Es lo único que queremos. ¿Saben si había ido a hacer una actividad al Cerro Arco? Porque es lo que se ha transmitido hasta el momento, que iban todos juntos a hacer una actividad. Sí, es una actividad, es una excursión que nos estaban diciendo que estaba programada por la universidad. Con distintos alumnos, tanto de filosofía, de distintas facultades. ¿Casi todos de la misma edad? Mira, la chica que está al lado de Lucía también, que está también grave, tiene 30 años y está en cuarto año de filosofía y letra. O sea, son distintas edades. Iban a hacer una actividad y venían bajando del Cerro Arco. Sí, lo que nos habían informado de eso, que hasta el momento, de un principio no se suspendió, pero que luego por las condiciones climáticas empezaron a bajar y bueno, después nos explicaron lo del accidente. ¿Tu familiar iba atrás, iba adentro del habitáculo? ¿Saben algo? Nosotros no sabemos nada, nada, porque así como ingresaron también, se fueron yendo los parientes de los demás chicos que estuvieron con otro diagnóstico, pero aparentemente mi sobrina iba atrás. Es todo lo que sabemos por la cantidad de lesiones que presenta, nada más. ¿Cómo está ahora ella? ¿Qué les han comunicado? Que con una cadena de oración Dios puede hacer un milagro. El resto, los médicos, están haciendo todo, todo lo posible para seguir manteniendo la convida y que salga del cuadro en el que está. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.